Y esta es la última pareja, los franceses. Nathalie Pesalat, Fabian Buxat. Lo difícil se lo han puesto. Los canadienses, porque más o menos en la misma competición en donde los canadienses fueron plata, ellos fueron una vez más cuartos. Qué mala sombra tienen, son los actuales campeones de Europa. Pero llevan ocupando la cuarta plaza en varias grandes competiciones. Este año han sido segundos en el skate de América. Y ustedes van más bien por la sombra y por la batuca. ¡Gracias! 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 Muy efectivo también Sobre todo no compitiendo en casa Muy efectivo El montaje El programa corto de los franceses Pese al ático SAT Otros de los que también se han recorrido Medio mundo para mejorar su estilo Su técnica También tuvieron su pequeño ataque de celos Cuando estaban entrenando con Movil Sasui En Lyon Pensaron que prestaban más atención A Isabel de Loberg Y a Olivier Sonfelder Ahí hicieron sus maletas Se marchaban a Moscú a entrenar con Con Alexander Zulín Pero han tenido que volver Puesto que el campeonato del mundo Fue su última estancia Precisamente en la misma estancia Donde se disputó el campeonato del mundo Era donde entrenaban Y a partir de ahí Se fueron a Estados Unidos A entrenar con Pascual Conor Lengua Al que hemos visto antes Como le saludaban Y su mujer Angélica Quirova Han conseguido muy buenos resultados Es samba de preto feio Samba de preto duro Mais que nada Por sombra como este es tão legal Você não vai querer Que eu chegue no final Oh, mariario, papá, papá Oh, mariario, papá, papá Mas que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar Este samba que é misto de maracapu É sambar de preto feio, sambar de preto fio Oh, mariario, papá Muito bem, muito bem, bom nível Muito entretenida a competição no dia de hoje 70 pontos em suas melhores atuações 66, aqui han melhorado 6 pontos com respeito A melhor atuação desta temporada, que não está nada mal Se vai à segunda posição, desde logo, dos canadienses inalcanzable Agora mesmo com 71 pontos, 66 Para os franceses, Ana Cappellini e Lucan Alonte se van à terceira plaza